¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este video lo voy a dividir en tres partes, en lo usual que ya hemos encasillado a casi todos los dioses que conocemos Dioses que se van a básicos y Dioses que se van a habilidades Sin embargo a mi me gusta con algunos personajes que son magos, sobre todo Aprovecharme de la velocidad de movimiento, entonces pues les voy a compartir la build que yo uso Con ellos, ¿vale? Pero bueno Vamos primero con los magos que se van a habilidades Pues muy bien damas y caballeros, empecemos con el iniciador Que va a ser las arenas del tiempo Recuerden que estas son orientadas a partidas que son conquistas de liga o normal Pero se las pueden llevar perfectamente para cualquier otro tipo de modo de juego, ¿vale? Ya saben que nosotros somos dioses que son el objetivo principal del enemigo Porque nosotros somos el daño, somos el alma, la esencia de nuestro team Sin nuestro daño muy difícilmente se va a poder continuar con la partida Entonces se van a comprar unos bits O se van a comprar una aegis, ya saben de lo que depende Y pues nos vamos a comprar este fragmento El fragmento, ¿cómo te llamas carnal? El fragmento, no entiendo por qué siempre que llego a nivel 20 En fin, este fragmento que nos reduce el cooldown, ¿vale? Y cuando lleguemos al nivel necesario pues vamos a comprar los bits Si es que nos compramos el aegis primero O el aegis es que nos compramos los bits primero, pero bueno Como segundo item nos vamos a comprar el colgante de cronos Ya saben, si vamos a irnos a habilidades Necesitamos tener habilidades y por eso necesitamos cooldown De segundo item nos vamos a comprar la lanza de magnus Si hay mucho healing en la partida pues un diviniruin Pero el magus está bien De tercer item un saqueador de almas De cuarto item el fragmento de obsidiana Es muy 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 bueno Sobre todo para pues fundirnos a los tanques Y de último item pues la vara de Tauti La vara de Tauti como les recordaré Les voy a recordar que hace un daño extra a los enemigos Que estén por debajo de cierta umbral de salud Que específicamente hablando es el 60% Hay dos opciones Esto aquí obviamente difiere de dios a dios Por ejemplo nosotros que somos era Pues me voy a comprar la vara de Tauti de calamitosa Porque tenemos una habilidad que hace que los enemigos se Bueno se hagan lentos Se relenticen Y este y es muy fácil que puedan caer presa De esta de este meteorito Pero puede haber perfectamente otros dioses Que aprovechen pues la vara de Tauti perfeccionada Esto ya es dependiendo de lo que hay en su partida Y de último item nos vamos a comprar El péndulo del tiempo Para completar el 40% de cooldown Ok En fin Esta es la build que les recomiendo Para los este Magos que se vayan a habilidades Que es la gran mayoría Es muy buena Muy poderosa Van a partirle el trasero al enemigo Muy fácilmente Hasta Argus Mírenlo O sea Argus Va solito A partirle el trasero a la Nate Y ni siquiera necesito hacer nada Obviamente hay omisiones Damas y caballeros Por ejemplo Para el caso de Sila Inclusive para el caso de Hera Tener el El polinomicon es muy útil Pero bueno Ya les recuerdo Son cosas generales Las cosas particulares Espero que Que puedan descubrirlas por sí mismos Ya con todas las guías Y con todo lo que Pues Les he compartido De lo que conozco de este juego Tengo fe en que así será Pero bueno Esta sería la recomendación De una build A habilidades Vamos con los básicos Ok Para aquellos magos Que se puedan ir a habilidades Llámese Sol Este Cronos Freya Y no me acuerdo Quien es más Les recomiendo Que se vayan con lo siguiente Inician con el Iniciador del precio de la muerte Ustedes me dirán Pero Masable Está recomendado La flecha de diamante Y no sé qué cosas Sí ya lo sé Pero no No me agrada tanto ese ítem Tengo una predilección Muy fuerte Muy 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 fuerte Por este ítem La verdad es que Que te cure vida Y mana Por básico Es algo que a mí Me encanta Si bien es cierto Que el otro marca un minion Y que si lo logras aniquilar Pues también te hace muy poderoso Este Puede que tú No le llegues a dar A ese minion Y se llegue A fallecer Por tu carry Por tu Este Por tu guardián O que otro minion Le llegue a dar El último golpe Entonces no podrías Aprovechar esa parte Muy muy seguido Pero en fin La reliquia ya lo sabe Nosotros somos muy vulnerables Bitsuaegis Este De fragmento Les recomiendo El fragmento del ala Obviamente nos vamos a ir A básicos Entonces esto nos va a ayudar Enormemente La segunda reliquia Dependiendo de lo que se hayan llevado Ya sea el Aegis O ya sea el Bits Pues ya saben Uno u otro Pero bueno De segundo item Les recomiendo que se compren El Demonic Link ¿Vale? Simplemente por la cuestión Del De la penetración Y todo eso ¿Vale? En fin De segundo item Aquí estoy haciendo un atrevimiento Porque no sé si se van a ir medio O no sé si se van a ir carry Pero digamos que se van a ir carry Si se van a ir medio Llévense otra porquería ¿Ok? Lo que quieran Este Cualquier otro anillo Sirve Pero si se van a ir carry Que normalmente es lo que hace la gente Cuando se va con un este Con un mago Que se va a básicos Les recomiendo que se compren El escudo del berserker Simple y sencillamente Porque les da protección física Les da velocidad de ataque Y les da un poquito de salud Además de Tener esta pasiva Que nos ayuda A ponernos acá Fuertes Cuando Cuando estemos por debajo Del 60% de salud ¿Ok? Pero en fin Aclarado eso Nos vamos a comprar El siguiente ítem El Bancroft Este ítem Se acumula Se suma Al 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 efecto Del escudo del berserker De tal modo Que cuando estemos Bajos de salud Vamos a ser unas Tremendas bestias Y cuando puedan Se lo mejoran Obviamente A la barra A la garra de Bancroft Ágil Que pues Obviamente Nos potencia los básicos ¿Vale? Después nos vamos a comprar El anillo telequines Simplemente es para Para Aumentar Este Estas estadísticas De robo de vida Además de que Los ataques Básicos Infligen un poquito Más de daño Adicional al que ya tienen ¿Ok? Y de ítem final Nos vamos a comprar El colmillo de Typhons Simplemente para Potenciar este Asunto del robo de vida Y nuestro Nuestro poder Además de que También nos da Penetración Nos da robo de vida Nos da mana Etcétera Etcétera Y nos vamos a mejorar El precio de la muerte Al temperamento De la muerte Aquí si no No vamos a optar Por el abrazo De la muerte Porque como pueden Observar Estamos pasados De lanza Con el Healing ¿Ok? Pero bueno Esta sería Mi recomendación Si se quieren ir A básicos Con cualquiera De los personajes Ya mencionados Obviamente Esta build Tiene Un plus Si se la llevan Con sol Y un plus Susazo Si se la llevan Con Con el Contra algún Físico Por ejemplo Wanyu O sea Ahorita Este vato No sé si me Alcanzó A hacer algo Pero la neta No me hizo nada O sea Vean O sea Caen Como margaritas Sol es una cosa Muy poderosa Le nerfearon La pasiva Creo Si no mal recuerdo Ya no estoy muy al tanto De las últimas Actualizaciones Del smite Pero bueno Si hay mucho Healing en la partida Aunque no nos Vayamos habilidades En lugar del Del escudo Este Nos vamos a Ir con La Con el Divina Ruin Simple y sencillamente Porque Nos va a ayudar Pero bueno Estas son mis Recomendaciones Con estos dos Estilos de juego Y aquí les va Un plus Un plus Que me encanta Usar con Ra Y de hecho En el último video Que subí con Ra Que fue el especial Este De cuatro años Del canal Muchas gracias Por estar aquí A todos aquellos Que estén Viendo el video Les agradezco Infinitamente Pero bueno Vamos con esa Build Vale Ok damas y Caballeros Bienvenidos A mi Build Personal Esta Build Me la suelo Llevar Mucho Con Ra Me funciona Demasiado Es muy Poderosa Pero No es Exclusivamente De Ra Se la pueden Llevar Con Zeus Con Llano Con cualquier Dios Que Mágico Obviamente Que no tenga Escape O que tenga Una velocidad De movimiento Demencial O sea Zeus Digo Ra Y Llano Se aprovechan Mucho De esta Build Precisamente Porque Ra Tiene esta Pasiva Saben De que De que Me muevo Bien hecho La velocidad De la luz Dependiendo De cuantas Habilidades Tire Cuando tire Tres Pues voy a Tener Un plus De no me acuerdo Cuanto De velocidad De movimiento Que se reinicia Cada vez Que tiro Una habilidad O sea Como Esta build Tiene un Muy buen Cooldown Prácticamente Voy a poder Moverme así Todo 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 El tiempo Como enfermo Pero bueno Vamos a iniciar Con la gema Del conducto Y después Nos vamos a Comprar el tier Uno del Colgante De cronos Que posteriormente Nos vamos a Mejorar Al colgante De cronos Mismo Ok Después De esto Nos vamos a Comprar La moneda De caronte Y ustedes Se preguntarán ¿Qué rayos Amasable? ¿Por qué? Porque la moneda De caronte También se Estaquea Al asistir O aniquilar A los dioses Y una vez Y una vez Estaqueada Nos va a Velocidad De movimiento Damas Y caballeros Ok Este ítem Es muy importante Y me gusta Mucho Porque además De darnos La velocidad De movimiento Que Perse Nos da El ítem Y de darnos Regeneración Tanto de vida Como de mana O sea Eso es Increíble Gente Nos da Una pasiva Muy interesante Que Igual Al aniquilar O asistir A A la eliminación De un dios Se lanza una moneda Que si sale cara Ganamos 150 de salud Por 6 segundos Eso nos puede ayudar A sobrevivir Una batalla Incontable Inmensurable Cantidad de veces Gente No saben Cuantas veces Me he salvado Con Rack Gracias a esta Bendita moneda Porque no solamente Si sale cruz Te curas Un 150 de vida Ok 150 de vida Este Y obtienes Aparte Este Un 5% De movimiento Ok No solamente Es eso También nos da Más oro Lo que nos va A ayudar A este A pues Juntar El dinero Para nuestras Próximas compras Ok Entonces Esa vida Y esa Y esa velocidad De movimiento Extra Es súper importante Además de Pues el item Per se Ok Van a ser Prácticamente Inmortales Si se saben Mover bien Ojo ahí Pero bueno Después de esto Nos vamos a comprar La lanza De la desolación Simplemente Para aproximarnos Al 40% De cooldown Ok Después de eso Nos vamos a comprar El saqueador De almas Más Enfocado A los tanques Y por último Ustedes se preguntarán Vamos a hablar Pues el orbe De la perdición No Si ya quieres ir Como bala No Si bien es cierto Que el orbe De la perdición Nos da Muy buen poder Y nos da Velocidad de movimiento Y penetración Y todo eso A mi en lo personal No me gusta Me gusta más La vara de Tauti Y aquí si Por ejemplo Ra es un buen ejemplo De que la vara de Tauti Perfeccionada Nos combina a nosotros Porque yo Si bien es cierto Que los hago lentos Con mi 2 De eso A que el meteorito Les pueda dar Es un abismo De distancia Ok Entonces La vara de Tauti Perfeccionada Para Ra Es lo mejor Y por último Nos vamos a mejorar La gema del conducto A la gema de concentración Porque esta cosa Cada vez que lanzamos Una habilidad Que cuesta maná Obtenemos una carga De concentración Durante 10 segundos Lo que nos proporciona Un 5% De velocidad de movimiento Y un 5% De aumento de daño Acumulándose hasta 3 veces Damas y caballeros 3 veces 15% De velocidad de movimiento Y 15% De aumento de daño adicional Santo Dios Y eso Aunado A nosotros Perse A nosotros mismos A Ra Que tiene la pasiva Que tiene Uff 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 Y recontra Uff Como me encanta Esta build gente O sea No tiene ni la menor idea De como me encanta No tiene ni la menor idea Y luego utilizarla con llano Que también da asquito Con su escape Y todo eso Si bien es cierto Si quieren potenciar Más esta parte De la velocidad de movimiento Con algún dios Pues si se pueden comprar Como ítem final El orbe de la perdición Pero pues para mi El ítem final de mago Siempre va a ser la vara de Tauti De mago que se va a habilidades Siempre va a ser la vara de Tauti Porque Bueno también te lo puedes llevar Si eres un mago a básicos Pero A mi gusto personal La vara de Tauti Con Con magos que se van a habilidades Es mejor X Este Hacerle daño extra A los enemigos Que estén los de vida Siempre significará Que ya no se te van Aún no Y eso a mi me gusta Pero en fin Para personajes como Zeus Pues el El orbe este De la perdición Pues si puede servir Puede potenciar más Y hasta puedes ir más rápido Que un Ra Puede ser No lo sé Pero bueno Esta es como Mi build Esta si es mi Lo que yo uso Generalmente Espero que les guste Espero que les sirve Que les sirva O sea Vean Ni siquiera me pudo dar El 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 2 No me acuerdo Que habilidades Esa de Nate Que te lanza una Una flecha Y eso que Pues es la IA Saben O sea Aquí si me dio Porque pues ya No me muevo tan del asco Pero bueno Y con esto Llegamos al final Damas y caballeros Fue Una experiencia Increíble Me encantó Hacer estos videos No quiere decir Que los voy a dejar de hacer Puede que haga más guías En el futuro para Smythe 2 Puede que no No lo sé Eso lo decidirá el futuro Pero muchas gracias Por acompañarme En este En este camino De yo Intentando ayudar A la banda A jugar Pero bueno Llegamos al final Momentáneo Momentáneamente Y por ello Les agradezco Infinitamente Ok Bueno Muchas gracias por ver Compartan este video Con un amigo manco Con un amigo manca Que no sepa Que hacer en el medio Ya tiene hasta La opción de ir Como una bendita bala O sea 534 de velocidad De movimiento Eso solamente es Alcanzable Por algunos Bueno Por bastantes asesinos Pero Pero ver esta velocidad De movimiento En un mago Es algo Muy extraño Gente Pero en fin Muchas gracias Por todo su apoyo Todo su cariño Y sobre todo Por su atención Cuídense mucho Nos vemos Bye bye Bye